Hola, soy Víctor. El día de hoy vamos a aprender a tocar el laut. Bien. Partiendo desde nuestra postura anterior, cepillar rodilla, pie izquierdo al frente, pie derecho atrás, pies separados a la anchura de los hombros. Recuerden que su rodilla al frente no sobrepase la punta de su pie y su rodilla de atrás ligeramente estirada. Su mano derecha al frente y su otra mano hacia un lado de su cuerpo, sus brazos separados del cuerpo, la vista al frente y la coronilla apuntando hacia arriba. Primero vamos a ver nuestros pies. Desde esta postura acercamos el pie de atrás, manteniendo la flexión con la rodilla al frente, sin que se estire nuestra rodilla. Acercamos el pie y damos un paso ligero hacia enfrente, acercando. Primero ponemos la punta del pie y después el talón. Doblamos la rodilla de atrás, cambiamos el peso atrás, manteniendo todo el tiempo las ingles abiertas, la cintura relajada y damos un paso al frente para terminar en postura de vacío. Primero ponemos el talón y asentamos con todo el pie. Postura de vacío con el talón al piso. Ahora vemos nuestros brazos. Terminamos en cepillar rodilla y cambiamos a tocar el auge. Acercamos el pie y vamos a girar las manos. Palma derecha hacia adentro, palma izquierda también hacia adentro. Doblar la rodilla. Y cuando cambiamos el peso vamos a ir acercando la mano derecha al cuerpo y manteniendo la mano izquierda hacia abajo. Una vez que damos el paso levantamos la mano izquierda y vamos a ir bajando la mano derecha. Al final hacemos una ligera rotación con nuestras palmas. Mano izquierda ligeramente hacia abajo, mano derecha también ligeramente hacia abajo y flexión ligera de la muñeca. Flexionamos un poquito las dos muñecas. De tal manera que al final las palmas quedan rotadas hacia abajo ligeramente y con una ligera flexión de las muñecas. La mano derecha en el término final de la postura apunta hacia el antebrazo izquierdo. Recuerden que los brazos todo el tiempo están separados y sus hombros están abajo, hundidos. Ahora vemos la posición de nuestra cintura. Terminamos cepillar rodilla y cambiamos a tocar el abuso. Acercamos el pie, cambiamos brazos, pie y cuando cambiamos el peso cambiamos la cintura ligeramente en diagonal. Voy girando la cintura y doy el paso y al final, al finalizar el movimiento hay que buscar la sensación de relajación en la cintura peso hacia el piso, hacia abajo. La acción del movimiento va hacia abajo. No nos quedamos aquí sino relajamos y bajamos. Y por último vemos nuestra cabeza que es muy sencillo. Manteniendo la mirada hacia enfrente, recuerden todo el tiempo hay que mantener la coronilla hacia arriba, la barbilla al frente, la vista hacia enfrente. Manteniendo esa postura, simplemente mantenemos la vista todo el tiempo hacia enfrente. Recuerden que al final de su postura, su cintura termina ligeramente hacia afuera, no queda hacia el frente sino abierta ligeramente. Y al final del movimiento hay que buscar la sensación de hundirse hacia el piso. A veces sucede que lo que hacemos en el movimiento final es girar demasiado la cintura, pero más bien hacia abajo. Hundirse, buscar, como si quisiéramos hundir el cuerpo hacia el piso, enraizarlo al piso, que se mantenga fuerte y firme. Bien, una vez más lo hacemos, ahora viendo hacia acá, y despacio. Cambio las manos, giro las muñecas, cambio el peso y doy el paso. Y al final, hacia abajo, asentar, hacia abajo. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en la próxima.